Música ¿Dónde arrancamos este recorrido? Lo vamos a hacer primero en la querida Portugal, a un día que iba a Portugal, me muero de ganas, chiquitito, logró hace poco tiempo Yo también quiero, como el año pasado ¿Tú fuiste a Portugal? No, también quería Escúchame, pero Paolo Hurtado, otra vez haciéndose presente en el marcador, es cierto, su equipo perdió Pero cuando Paolo Hurtado pince el área, no es para jalar alguna marca Y ojo cómo está llegando Paolo Hurtado para marcar, no está llegando por fuera, está llegando ahí, en el área De nueve, de nueve Mira, te voy a decir una cosa, como viene el tema de los convocados y la alineación, a mí no me extrañaría que Paolo Hurtado meta una sorpresa en el final ¿Cómo que meta? En la titularidad Ah, en la titularidad, ah, ok Te digo, me parece que Paolo Hurtado tranquilamente puede ser un sospechado titular porque ahí viene con mucha continuidad Bueno, marcó también el penal, ¿no? Sí, claro Dos goles, marcó Sí, es el jugador no tan mirado, Paolo Hurtado Es su mejor temporada, sin lugar a dudas Es más, la del año pasado ya fue, tuvo una muy buena temporada Juega, influye Y pasó esa época en la que jugaba a cuentagotas, ¿no? En otras ligas, por ejemplo, en la Champions League, por ejemplo, ¿no? Y acá esto me preocupa, lo de André Carrillo me preocupa Lo de Tapia también ¿Por qué no juegan? Pero no estás jugando Pero igual Carrillo va a estar convocado, ¿no? Pero el tema es que eso es lo que dices tú, Erick, y estoy de acuerdo contigo La titularidad de Carrillo Ahora, Carrillo, muchas veces, ha sido un jugador que entrando ha hecho mejores partidos que arrancando También, es verdad Sí, pero tenía minutos como titular Sí, claro Algo que no tenía desde que hizo cambio de club en Portugal Sí, es verdad, es verdad Bueno, pero igual acá entró en el 63 y digamos que entró para contribuir con el tanto, ¿no? Porque muchas han entrado ya cuando los partidos han resueltos Claro Esta vez entró cuando estaba 0-0 el partido No, y de lo feo hubo llegado bien al Watford Entonces, le ha ganado la pulseada, la verdad le ha ganado la pulseada Dejamos Inglaterra, vamos a México Tigres le ganó a Morelia, este es Jean-Pierre Gignac Ruidías de titular todo el partido Y Santobal en la banca, golazo de Ruidías, allá lo vamos a ver Pero lamentablemente derrota El de Carioca ¿Qué tal golazo? Le pega, pero la calza perfecta Con los pasadores, Erick Ah, lo pasa, ya son pulazos Este es el tiro de remate, ¿no? De Oliver Atom ¿Te acuerdas? Subí y bajé repentinamente Sí, pero esa pelota se demoraba 5 minutos en bajar Ya hubiera terminado el programa Esas pelotas de Oliver Atom eran... Pero bueno, pero... ¿Es parecido o no? El arquero pensaba en toda su infancia, ¿no? Sí, claro ¿Y para dónde voy? No, tiene el arco en la cabeza siempre, ¿no? Bueno, lo puede tener en la cabeza El tema es que le pegue De tal manera que la ponga lejos del arquero O fuerte, pero siempre acertar en el rectángulo O sea, la virtud de Ruidías es que ese es un goleador No solo finalizador, no es que la mete ahí en el área chica No, tiene un repertorio interesantísimo a Raúl Ruidías Y acá pudo estar el empate, ¿ah? Pero mira, le ponen justo la pierna en la cabeza Iba Raúl con el pie Y no le habla Era el compañero Era el compañero Ahora, sin Galese Veracruz cayó 5 a 0 Frente al equipo de los peruanos ¿Quién va a tapar? ¿Cáceda o Carballo? Yo creo que Cáceda, ¿no? Tendría 1 a 1 en todo caso, ¿no? Bueno, yo sé que no va a pasar lo que voy a decir Pero imaginemos que todos empezaron de 0 el año Con Goduarte Ah, no, yo también lo convocaría, Duarte Sin duda alguna Eso no va a pasar Eso no va a pasar Debería pasar Debería pasar Bueno, Cristian Ramos No está Duarte No está Duarte No está Galese recuperándose Este sirve en Ávila Ávila, Advíncula fueron Y Ramos salva el gol ahí en la raya En la raya lo salva Cristian Ramos Advíncula La tuvo aquí Bueno También estaba ahí Cartagena En la marca personal Pero no puede evitar Esta zambuida Para el primer gol De los lobos ¿Cómo hace la barra? ¿Cómo hace la barra? ¡Au! ¿Verdad? ¿Sí es la barra? ¿Sí? ¿Serio, serio? ¿Cómo me parece loba esa? Mira el Instagram de la Boloña ¿Sabes qué tiene la barra de los lobos? Ya fue la Boloña entonces Ya fue Estuvo ahí Esa es la loba No, mentira Un beso Un beso a la No, tres no Cuenta los goles Portame esa la sorpresa Ok, perdón Mira está la falta de Ramos Sobre Ávila justamente Como una loba Eso me va a encantar La próxima Y vendría de ahí Bueno, Diego Jiménez el segundo Y después Diego Jiménez el tercero Cortés había marcado el segundo Después Amione marcaba el 4 a 0 a 84 Y finalmente Irving Ávila Aquí nos salió el minuto 76 Ramos sale lejos Y se gana la tarjeta amarilla Ramos y Cartagena jugaron todo el partido Para el equipo del Veracruz Yo no me imaginé En mi mejor escenario Que la mayoría de peruanos en México Sean titulares Sí, la verdad Yo no lo imaginé De verdad Y la verdad que bueno Y la única La única suplencia Bueno, el único titulado cuestionado Era Alexis Gómez Pero que arrancó de titular Claro, claro Que ha perdido el puesto Sí Ahí está el gol de Irving Baby Ávila El quinto gol Le viene bien al goleador A Irving Ávila ¿Y Ávila será convocado o no? Y puede ser Por lo pronto es titular Y por lo pronto se está A diferencia de la Liga de Quito Se está granjeando su convocatoria O su presente Claro, porque Olvídense de la convocatoria En los amistosos Raúl Vas a titular, ¿no es cierto? Ok, pero olvídense de la convocatoria Lo que importa es que Irving Ávila Esté jugando bien Sí, es verdad Después hablamos de dos Solo contra Bolivia Me parece Sí, solo contra Bolivia Sí, claro Bueno, Puebla Ante Necaxa Santa María estuvo Los 90 minutos Estaba la falta de Anderson Otro que Puede dar Sí Esa es la titularidad Yo creo que ¿Sí? Ahora en marzo Tendría que jugar Santa María Yo lo pondría Bueno, pero Sí, son amistosos No hay ningún problema, ¿no? Por supuesto Ya tendría que ver a Santa María Claro, Rodríguez recién ha jugado hoy No, no, ya Rodríguez sabemos que es un crack Recién ha jugado Dale a Santa María el puesto con Ramos Bueno, Santa María Yo lo haría por lo menos Santa María jugó 45 minutos Ni en Melgar juega tan seguido como ahora ¿Qué pasa, Erick? Que el técnico ya sabe lo que le puede dar cada jugador Entonces me imagino que va a preferir Que los titulares tengan engranaje Para darle minutos juntos Y mejorar ciertas cosas De acuerdo, pero Santa María Tú sabes que con Rodríguez tienes el tema De que no sabes cuándo se te puede caer No, yo sé Pero te digo como técnico Yo me imagino que Gareca va a intentar eso, ¿no? Vamos a ver después, ¿no? Bueno, el partido de Barragán José Guerrero había marcado el 1-0 Para el pueblo Ahora nos marchamos a Argentina Abraham Vélez Arfil Ante River Plate Había Dio asistencia la semana pasada Abraham Ahí está Bianchi Ahí está Bianchi Ganó todo Con este equipo también, ¿no? Ganó Intercontinental Bien Con Vélez Robert Tonea A los 70 Y Geinze Mira cómo lo grita Geinze Formado de Mente y Nulz Como jugador Y ahora técnico de B Bueno, ganó el equipo entonces De Abraham Y ahora Cristian Cueva En la semana tuvo que responder Un par de zapatos Tragarse un par de zapatos Por el tema del penal, ¿no? Sí, había anotado Y falló el penal ¿Quién no falló el penal? Claro, hay que atreverse Es un remate de Cueva A los 18 minutos Ferreira El arquero Ferreira De Ferroviaira Tadeu Le va a controlar Y esta sí Lo que pasa es que le queda Muy al centro la bola Y por eso no puede perfilar Muy bien el remate Mira Muy incómoda Para la izquierda le queda Pero había bajado lindo ¡Vac! Oye, la madre también Claro No le queda muy cómodo No, no tenía otro A menos que de repente Amagabas Salía para la izquierda Y Alberto Rodríguez Ya por fin en la cancha Lo vamos a ver en la Copa Libertadores En la clase de grupos Este grupito Alianza Boca Palmeiras Junior Bueno, el juez arranca todo Bravo Triunfo del Junior Gol de Jonathan Alves Al minuto 75 Pero bueno Lo importante para nosotros Que algo ¡Suscríbete al canal!